Comunicado A los usuarios del servicio de agua potable de la ciudad de Ascope se les comunica que a partir del día 1 hasta el día 10 de julio, la Subgerencia de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad Provincial estará realizando la verificación de los reservorios y o depósitos de agua domiciliaria, ya que se ha detectado que muchos de estos lugares de almacenamiento de agua potable no cuentan con el mecanismo de bollas, con el cual se controla la pérdida innecesaria del líquido elemento, provocando de esta manera el desabastecimiento de este servicio. Culminado este plazo, a quienes infrinjan la norma establecida serán sancionados con el corte del servicio. El agua que tú desperdicias, muchos la necesitan. Cuidemos el agua. Municipalidad Provincial de Ascope, trabajando para ti.